que en realidad ya está en nuestro living, el licenciado Carlos Escardulia. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo va? Carlos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, Carlos, contame, ¿qué es a lo que te dedicas? Porque es un tema confuso, diría. Sí, es un tema confuso. Yo soy psicólogo. Psicólogo. Y me dedico a hacer trabajo con hipnosis clínica. Hipnosis. Sí, y hago regresiones. Y en este caso lo que vamos a ver es una aplicación de hipnosis en regresión, lo que sería una limpieza de una energía intrusa. Es intrusa porque no es una energía propia de la persona. Y esa limpieza se hace bajo hipnosis. A ver, explícame un poquito. ¿Nosotros somos pura energía? Somos pura energía porque somos materia. El tema de la energía es un tema muy especial porque es un tema que en nuestra cultura nos cuesta mucho. En la cultura occidental la energía está vista como algo raro, cosas de brujas o cosas raras. En la medicina tradicional china, que tiene miles de años, la nuestra, la alopatía, la medicina occidental, tiene cientos de años. La medicina china tiene miles de años. Está basada en la energía, la acupuntura, los cientos de puntos energéticos del cuerpo. Donde te tocan como para poder... Los recorridos energéticos de esos puntos llamados meridianos y canales. La medicina ayurveda, que es la medicina hindú, con los chakras, que son puntos energéticos. Todo es basado en esos tipos de medicinas en la energía. Exactamente. Para nosotros la energía es una cosa rara, que en realidad no lo es. Es simplemente que nuestra cultura se dedicó a otra área y no a explorar el tema energético. Esto de las regresiones vía la hipnosis, ¿es algo científico? Es algo científico porque en realidad es algo que se hacía desde hace mucho tiempo. En la cultura milenaria de las que estoy hablando se hacía. Los pueblos originarios de América lo hacían, los mayas trabajaban. ¿Eso que los indios entraban en trance, que es algo parecido al hipnosis? Exactamente, en trance hipnótico. Lo importante es saber por qué va un paciente o un cliente, como quieras llamar, un paciente vamos a llamarlo. Hacerse el trabajo de regresión, ¿no? Tal vez porque tenga un conflicto hoy y vos lo orientás y le decís porque venís cargado con tu vida anterior. ¿Por qué es? Bueno, vamos a aclararla. Hay regresiones, como bien decís vos, Daniel, a las vidas pasadas, a las vidas anteriores, y hay regresiones a la vida actual. Claro. Hay personas que pueden tener problemas que datan de la infancia o de la juventud. Y hay que traerlo nuevamente para que se libere. Traerlo nuevamente, sí. Es un trabajo que lo hacía Freud. Actualmente se hace, se utiliza. Muchas veces, por ejemplo, para investigaciones criminológicas, el FBI hace, o el Interpol, que eso pone, por ejemplo, a la víctima con la anuencia de un profesional de la salud, psiquiatra o psicólogo, lo pone en regresión para ver si puede traer más datos que conscientemente no aparecen. Que el cerebro te bloquea por una situación traumática. Queda en el inconsciente, ¿no? Queda en el inconsciente y no aparece. La regresión facilita que esos datos aparezcan. Hay gente que igual te va a consultar porque le gusta y quiere saber... Hay personas que vienen más por curiosidad. Cuando en realidad uno empieza a ahondar un poquito, esa curiosidad tiene motivos, claro. ¿Y cómo es esto de las energías cruzadas? ¿De dónde vienen estas intrusas? Porque yo tengo mi energía propia, ¿no? Exactamente. ¿Vos podés, sos algo que ves algo que los otros no? No, no, no. ¿Sos una persona así especial que ves energía? No, no. En ese sentido, no. Hay varias formas de verlo. Bueno, la persona expresa que se ve haciendo, pensando, diciendo, sintiendo cosas que no le son propias. Es decir, dice, bueno, pero no sé por qué me veo haciendo esto si yo en realidad pienso esto otro o por qué estoy haciendo aquello, ¿no? Bueno, empezamos a ahondar y es probable que aparezca allí que hay una energía. ¿Qué quiere decir? Hay una influencia. La llamamos energía porque la información para el cerebro es energía. Las células tienen energía. Los biólogos se la pasan estudiando la energía de las células. La información celular tiene que ver con eso. Bueno, la persona recibe de esta otra energía que puede ser una persona viva o muerta que haya fallecido o una persona que esté viva. ¿Pero la energía de los muertos queda en la casa donde se murieron? ¿Cómo es esto? Bueno, no, en realidad... ¿No es que se va al cielo? Bueno, en realidad se supone que la energía se libera, claro, y se va. Hay veces que estas personas que están vivas reciben esa influencia. En general son personas allegadas, familiares. ¿Es como que yo te puedo pasar parte de mi energía a vos? Sería un poco así. Desde lo psicológico podemos llamar identificaciones, pero son muy fuertes porque, ya digo, gobiernan la voluntad de la persona y esta persona se siente haciendo cosas que no le son. ¿Tiene ejemplos así concretos de gente que lo consultó y que te acuerdes de que pudiste solucionarle el problema a alguna persona? Sí, sí, sí. ¿Qué ejemplos? Bueno, tengo alguna grabación al respecto sobre un caso de una señora que tenía un problema. Ella siempre tenía un problema estomacal, no soportaba prácticamente ningún alimento, hasta a veces con el agua misma le pasaba, ¿no? Y ella dice que, bueno, que sentía que a veces hacía cosas que no le eran propias. Como que estaba poseída por alguien. Sería como una cosa así, claro. Pero en realidad es eso, eso que en realidad se llama posesión, claro. Es como una posesión, en realidad es esa identificación que esta persona tiene con ese otro ser, que en este caso era una tía. Ah, mirá. Esencialmente, ¿no puede ser una energía propia, pero de otra vida? Bueno, podría ser, ¿no es cierto? Cuando uno apela, es interesante la pregunta, tiene que ver con las vidas pasadas. Son dos casos distintos. Estamos hablando de esta mujer que ya estaba comprobado que era de la tía. Y ese es otro caso. No, no, la pregunta es general, porque él habló de energías intrusas. Yo para cerrar la historia. Para cerrar un poco ahí, yo lo que digo es que esta mujer pensaba que era otra persona. ¿Ella quién era? Pensaba que era su padre. Y haciendo la regresión, ella logra, digamos, a través de su voz, como yo digo, prestarle su voz a esa energía y yo hablo con esa energía. Es decir, ella expresa, es ella misma. Ella es consciente de todo esto, ¿no? Cuando me preguntan, ¿pero la mujer después recuerda esto? Sí, recuerda todo perfectamente. Medio Coff, la sombra del amor, cuando el actor se mete en el cuerpo de Goopy Goldberg. Bueno, está bueno el ejemplo. Sí, podríamos decir que algo de eso. A Alexis le vamos a pedir turnos con usted. Ahora se tomó alguna duda. No sabe si es su mamá o su papá ahora. Tenemos problemas. ¿Usted tiene grabaciones de eso? Sí, alguna grabación tengo. Pero las grabaciones son de las... ¿Cuánto tiempo hipnosis? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sería? No me hipnotice a ver si... No, no, no. Porque tenemos que comer después del mediodía. No, pero ¿cómo se hipnotiza una persona? ¿Cómo es la técnica? Bueno, la técnica tiene que ver con que la persona... Nosotros tenemos varias frecuencias cerebrales, ¿no? Por ejemplo, en este estado en el que estamos ahora, estamos en una frecuencia cerebral llamada beta. Si la medimos con cablecitos, con un electroencefalograma, sale el dibujo de la onda cerebral con esa modalidad beta. Para estar en hipnosis tenemos que tener una frecuencia más baja. Las frecuencias tienen que ver con los ritmos, tienen que ver con los beats, se miden en beats. Es como... Es decir, son impulsos por segundo. Una frecuencia alta es una frecuencia de muchos impulsos por segundo. Una frecuencia más baja es... Como un estado de meditación. Como un estado de meditación. Bajamos a alfa. Alfa. Ese sería... ¿Es como cuando estás dormido? No. Cuando te estás quedando dormido, ¿no? Estamos semi... Duerme vela se llama, ¿no? Un estado de duerme vela. Dormido sería teta o delta. Son sueños, sueños profundos. Esto es alfa. Es intermedio entre beta y teta o delta. Se podría producir en un estudio de televisión si se está el clima, si se bajan las luces, si hay silencio, se podría hacer... Rinaldi quiere que... No, le cuento la historia de Rinaldi, que usted no sé si la vio, me dice que siempre ve que mañana, pero Rinaldi fue como poseído en un... Sí, en realidad, yo le conté acá el otro día, muy corto se lo hago, se lo resumo. Estábamos en Ideas del Sur ensayando, salgo corriendo, estamos jugando con mi bailarina. Después quedamos todos con la Rinaldi. Y de repente en ese sueño que yo quedo, no digo que quedo inconsciente, pero por el golpe quedé como dormido, ponele, me apareció una mujer que me dijo que me iba a ayudar. Y yo no sabía si lo había soñado o qué, pero después resultó que esa mujer me ayudó, ¿entendés? En su presencia. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor, con ese ejemplo, a lo mejor se podría lograr algo. El doctor lo mira extrañado. Licenciado, esto va a tener que tener 2.000 sesiones. Para ver, no, para ver. Rinaldi, ¿por qué? Para ver, si sea de energía, así, es necesario tener previamente dos o tres sesiones de hipnosis previa, para que la persona entre como en training, ¿no? Con eso. Y una vez que ya la persona logra una buena hipnosis, ahí podemos hacer... ¿Y todos pueden lograr una buena hipnosis? Cualquier persona. Todos, hasta el que no cree, porque hay gente que dice, yo en esto no creo, entonces es medio imposible. ¿Tenés que primero creer? En realidad no se trata de una creencia, porque... O entregar, si se sucede. La hipnosis es predispuesta, porque... Si, si no creo, ¿cómo haces? La hipnosis es predisposición, es voluntad, ¿no es cierto? En realidad, la hipnosis es un estado mental, no es una cosa rara, ¿no? Está bien. Es un estado mental que en todo caso lo provocamos... ¿En qué frecuencia dijo que era? Alfa. Alfa. Una pregunta. Cuando se hacen hipnosis a vidas pasadas, ¿alguna vez le pasó algo de descubrir algo extraño? O, no sé, la persona, por ejemplo, la estaba hipnosisando, claro, y, no sé, un trauma que tenía y que pasó por algo de una vida pasada y de repente se cura. Sí, ha pasado, sí. Bueno, el caso más conocido es el del doctor Brian Weiss, que se dedica justamente... ¿Cómo es? Y que es el caso Katherine, que es la paciente que lo inicia a él en esto de las regresiones a vidas pasadas, por la cual él deja toda la psiquiatría, porque el doctor Brian Weiss es un psiquiatra muy destacado que fue titular en la cátedra de psiquiatría en Estados Unidos, fue... tenía un consultorio lleno, escribió tratados, era jefe de psiquiatría en el servicio del Hospital de la Florida, o sea, el tipo de que él dejó todo eso para dedicarse a vidas pasadas a partir del caso Katherine. ¿Cómo es el caso, se puede preguntar? Sí, ella está... es una mujer que tenía unos síntomas físicos que él trabajaba con ella y no los podían desterrar, esos síntomas. Entonces, en un momento dado, él, estando esta mujer en alfa, porque él sí le estaba aplicando hipnosis, le da una orden, podemos decir, una orden hipnótica, una orden sugestiva, de sugestión directa, y le dice, bueno, vamos a ir, vamos a hacer una regresión, dice, era una especie de regresión, dice, vamos a ir al momento de los síntomas, al momento del inicio de los síntomas. Cuando dice inicio de los síntomas, esta mujer comienza a hablar en una lengua extraña, que Brian Weiss la llama xenoglosia, es una lengua perdida, y esta mujer comienza a hablar en esa lengua, dice Brian Weiss que primero él se asusta, cree que la mujer tuvo un brote psicótico, lo primero que hace es dudar si le aplica una inyección para sacarla de ese estado, o llamar a la ambulancia, hasta que él se tranquiliza y comienza a ver que la mujer habla en una lengua que si bien él no conoce, le encuentra como una coherencia, no dice cualquier cosa, no repite palabras así de cualquier manera, y dice, bueno, algún lenguaje está hablando. Bueno, la mujer sale luego de regresión y hacen toda una investigación, y en realidad esa lengua era una lengua de un pueblo antiguo en Grecia, ya que ya no se usaba, y tenía que ver con la vida de antepasados de esta mujer, conectados con sus síntomas, bueno, eso libera los síntomas de esta mujer, y la mujer se cura. Para decirle a la gente, Brian Weiss es popularmente conocido en Estados Unidos, le ha dado una ayuda mediática, Oprah Winfrey, que es la conductora más famosa de Estados Unidos, millonaria, y acá hay seguidora Susana Jiménez, ella siempre dice que lee todos sus libros de Brian Weiss y seguidora. Tengo dos preguntas para hacer.